Seguimos repasando las principales leyes sancionadas durante este 2018 y uno de ellos tiene que ver con la creación del Instituto Misionero de Biodiversidad. Justamente, y a propósito de la biodiversidad, recordemos que Misiones es la provincia del país con mayor biodiversidad, en este sentido es muy importante su conservación, de hecho ya tiene media sanción el proyecto que la declara la provincia como capital nacional de la biodiversidad, pero esto es en el Congreso. Por eso, bajamos nuevamente aquí en Misiones y vamos a hablar de un proyecto de ley que plantea establecer nuevos monumentos naturales. Y son tres aves justamente que tienen que ver con el patrimonio de nuestra rica biodiversidad y que van a ser declaradas, si Dios quiere, el año próximo como monumentos naturales provinciales. Tres aves autóctonas de Misiones pueden ser declaradas monumento natural. Se trata del bailarín castaño, el bailarín azul y el loro pecho vinoso. Es darle una categoría a estas aves que realmente engalanan nuestra selva, muy buscadas también por aquellos que vienen a hacer observación de aves. El loro pecho vinoso es una especie que se consideraba extinguida hasta 1984, año en que fue redescubierta y actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción. Misiones es la única provincia de Argentina que la refugia. El bailarín castaño está clasificado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en su libro Rojo de Aves Amenazadas. Su población total estimada es de 2.500 a 10.000 individuos. El bailarín azul se llama así por la danza que efectúan los individuos machos de esta especie. Forma parte de un ritual practicado por la etnia Mbeahuaraní a la cual denomina Tangará y que la misma representa de gran trascendencia e importancia para su cultura. La ley propuesta por el diputado Carlos Rovira prohíbe en todo el territorio de Misiones la captura, caza, tenencia, transporte, exhibición, oferta, demanda y comercialización de estas aves. Bueno, es un proyecto de ley que está pendiente de estudio y que seguramente se va a aprobar el año próximo. Otra de las leyes a nivel nacional sancionadas, ya hace más de una década estamos hablando de la Ley de Educación Sexual Integral. Y pese a todos los años, recién se está dando sus primeros pasos en materia de implementación en lo que tiene que ver con la enseñanza en las escuelas. Y bueno, tuvo su resonancia en el momento que se intentó modificar la ley vigente y que después se dio vuelta o marcha atrás por parte de las autoridades educativas a nivel nacional para que quede tal cual como está e instrumentar su real y auténtica aplicación en las aulas. En el marco de esta ley está el plan Enea, que es el embarazo no intencional adolescente y que realizaron distintos talleres en distintas escuelas. Repasamos lo que sucedía en la industrial. No siempre resulta fácil generar el interés de los adolescentes en el colegio, pero cuando se logra, su participación sorprende. Así lo demuestran en los talleres de Educación Sexual Integral. Al fin plantearon un taller de este tema porque es algo que pasa. Normalmente pasan los embarazos adolescentes y está bueno. Por ahí hay chicos que sabemos de lo que estamos hablando, pero hay otros que no están bien informados, no reciben la educación en las casas. Entonces, que estén planteando esto es excelente. Me parece bueno este taller, o sea, porque nos está educando y nos da una mejor capacidad a la hora de razonar cuando tengamos una dificultad o a la hora de que tengamos cualquier problema con nuestra hormona, sexualidad, lo que sea. Está bueno que agreguen esto a la escuela, en la secundaria y primaria, para que los chicos vean esto no solo como algo malo, vean este taller como algo natural, como algo que tiene que pasar el ser humano. Bueno, sinceramente me parece que ya era hora de que toquen el tema en las escuelas, porque lo que yo he notado mucho entre compañeros y conocidos míos es que no se sabe mucho acerca del tema de la educación sexual. Con la ley de ESI se entiende que la educación sexual ya no es solo biología o enfermedades venerias. El concepto es más amplio y en lo que tiene que ver con sexualidad viene a dar respuesta a un pedido constante por parte de los jóvenes. Una ley que requiere la atención y el compromiso de todos, desde la familia, los padres, los educadores y principalmente en el tema de los chicos que están interesados en esta cuestión. Además de educación sexual, el año que viene en las escuelas de misiones se va a enseñar educación emocional. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata eso? Nosotros tuvimos en nuestro programa justamente un líder que se dedicaba a esto, al de acompañar al resto de sus compañeros, valga la redundancia, ¿no? Con este tema de lo emocional, ¿no? Dice, ¿cómo? Sí, justamente tiene que ver con lo emocional, ¿no? Con lo que uno comparte cotidiana y diariamente con el resto de sus compañeros o bien el profesor con el resto de sus alumnos. Algunas escuelas ya lo implementaban en talleres, pero ahora esto se vuelve sistemático a partir de la sanción de la ley. Matemáticas, lengua, historia, geografía y ahora educación emocional. Así lo establecieron los diputados provinciales al sancionar la ley que incorpora este tipo de enseñanza en la currícula. Que esté la ley abre espacios para que podamos trabajar mejor y más libremente con las emociones, en el aula y fuera del aula, porque se genera un espacio de diálogo, se genera un espacio de escucha del otro, de lo que le pasa, de su sentir. Va a empezar a aplicarse a partir del año 2019. Según lo que figura en la ley, va a empezar a aplicarse en todas las currículas, de nivel inicial, nivel primario, secundario y también en los institutos de formación docente. Esta ley nos va a permitir que se sistematice esto que nosotros veníamos haciendo en forma de talleres e ir generando todos los días en el aula. Dentro de la planificación del docente estarían los aspectos y las habilidades emocionales que van a tener que tener algunos indicadores para poder trabajarlo. Y bueno, van a estar así como está la educación sexual integral, que se va a trabajar en el aula en forma transversal, también vamos a trabajar la educación emocional. Porque la educación no solo son ciencias duras o blandas, también tiene su dimensión espiritual. Y en materia de salud, fueron muchas las leyes que se aprobaron en el transcurso de este año, como la adhesión a la Ley Nacional de Trasplantes, y que particularmente en Misiones se realizó el primer trasplante de médula de ósea, que nos coloca a la vanguardia nuevamente de tener, bueno, este parque de la salud que está al servicio de todos, y también la ley que crea el programa de asistencia al autista, ¿no? Especialmente todo lo que tiene que ver con el síndrome de Red, que hubo una jornada especial hace muy poquito tiempo en la legislatura provincial. Además, en materia de salud pública, se aprobó la ley que crea un programa de asistencia y de contención a las personas albinas. Benjamín tiene siete años. A los tres meses de vida, su mamá se enteró que era albino. Como madre primeriza lo fui aceptando. Para mí es una bendición. Hoy en día tenemos los cuidados necesarios para lo que es el tratamiento y los cuidados que él tiene. A diferencia de otros niños, Benjamín solo puede salir a jugar cuando cae el sol. Lo que hago es jugar con mi juguete, mirar la tele, o ponerme a jugar con la computadora, o también intentar ser un perro. Con el programa de asistencia integral del albinismo, la provincia de Misiones garantizará a las personas el acceso al sistema de salud. Esto significa que el Estado se hará cargo de la totalidad del tratamiento, que es costoso, ya que implica estudios, vista y piel, entre otras cosas. Como son ojos donde no tienen pigmentación, debemos protegerlo con factores de protección óptica UV, donde nosotros le damos consejos a los papás, donde tienen que ir a ópticas adecuadas que brinden este tipo de lentes. Porque un protector solar cuesta mucha plata, por lo menos 500 pesos uno de mediana calidad, y considerando que ellos tienen que usar por lo menos uno por semana, es muy costoso el tema de los cuidados en sí de esos chicos. Con el programa se podrá saber a ciencia cierta cuántos albinos hay en Misiones. Niños, jóvenes y adultos que podrán mejorar su calidad de vida. Quedaron muchísimos temas pendientes, lógicamente no da el tiempo para ocuparnos de todos los temas, pero se ha generado mucho, ha tenido mucho trabajo la legislatura provincial, y seguramente el año próximo será similar. Estamos cumpliendo el año que viene 10 años de legislativas, y el agradecimiento y la esperanza de volver a reencontrarnos. El año próximo le deseamos a todos unas felices fiestas, y el próximo miércoles en este horario se estará tramitiendo la fiesta del deporte, aquí en Canal 12. Un saludo muy especial y agradecimiento principalmente a todo el equipo que nos acompaña en este trabajo, en esta tarea en vivo. Son muchos los involucrados a partir de las plantas de transmisoras, técnicos, el área técnica aquí de producción, los muchachos camarógrafos, y todos los que nos brindan una mano para que esto salga como corresponde. Nosotros agradecemos también a ustedes, al público que nos acompaña ya hace casi 10 años, y de esta manera nos estamos despidiendo, si Dios quiere, hasta el año que viene. Felices fiestas, felices fiestas para tu familia también. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos el año próximo, si Dios quiere. Muchas gracias y felicidades.